Yo cada día pues me sorprendo más con este tipo de noticias que especialmente para las mujeres que disfrutamos de ver a un guapo siempre pues deleitándonos con su cuerpo, con sus fotos en redes sociales y resulta que ahora parece ser que ya no lo vamos a poder ver y me refiero a Gabriel Soto. Resulta que él ya decidió que ya se va a tapar un poquito más. ¿Por qué creen? Bueno, ¿será que ha tenido problemas en su matrimonio? ¿Que esto ha causado problemas con su esposa Geraldine Bazán? Él nos lo explica de primera mano. Ya mejor no nos exhibimos en redes sociales, ya mejor en privado. ¿Algo? No, 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 pero tratamos mejor de mantener nuestra vida privada más privada porque luego se han causado bastantes chismes que creo que no vienen al caso y es mejor mantener la cosa y nuestra familia más privada. No que no se hayan afectado, pero pues nunca es algo agradable, ¿no? Este creo que ya, ya el chisme ya está atrás, ya, ya que ya no vale ni siquiera la pena hablar de ello, pero si aprendes eso a mantenerte un poquito más, pues un poquito más privado. Geraldine, dices tú que ya no subir fotografías, pero yo veo que de pronto sube cada fotografía pues muy sexy, ¿no? Incluso acabando de despertar, ¿tampoco ya no se van a poder? Ya no, ya no, ya no vamos a subir tantas fotos. ¿Cómo estás, Sandy? Y aparte las redes sociales son para que la gente vea y nos conozca y vea lo que hacemos y finalmente también hasta cierto punto una herramienta de trabajo para que vean lo que, cómo va la evolución y qué es lo que estamos haciendo día a día. Se acabaron las cosas. Fíjate que ojalá, ojalá me vaya a equivocar con el comentario que voy a dar a continuación, pero me comentaron que ya ojalá esté equivocado yo, ojalá la persona que me lo dijo se haya equivocado, pero lo dudo mucho, que ya empezaron los procesos de divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Ay, ¿cómo crees? Ay, ojalá, ojalá. Bueno, vamos a ver, ojalá no. Ya si lo estás diciendo es por algo, porque yo sé que tú no dices algo si no tienes una base. Yo tengo la certeza, desafortunadamente, eso que le estoy diciendo, que ya no viven juntos y empezó el proceso de divorcio de Gabriel Soto, a quien le mando un cariñoso abrazo, y de Geraldine Bazán, a quien le mando otro un beso. Sí, también, todos, todo nuestro cariño, nuestro amor, y porque tienen una gran familia también. Sí, por eso, justo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Gracias.